¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me lo como Genial, esto va por aquí Esto va por allí, este va a dar la vuelta ¡Aaaaaaah! ¡Pero bueno! ¿Por qué haces eso? ¡Madre mía! ¡Alco me goco, eh! Pues sí, está entretenido, está muy divertido Pero este me lo voy a comer ¡Ay, se va hacia abajo! ¡Maldito! ¡Maldito que se va hacia abajo! ¡Ay, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¡Anda, ¿qué hará qué? Te voy a comer Sí ¿Me dará tiempo? ¡Oh, sí, nena! ¡Sí! ¡Vámonos! Está bien No viene por mí Cojo hecho Cojo hecho Y cojo hecho Perfecto ¡Ey! ¡Ey, compañero! ¡Ey, qué te pasa! ¿Cómo corren? ¿Cómo corren, chaval? A los dos Dos Uno Dos Y fresita Genial Vale, vienen por mí, eh Vienen por mí ¡Ah! 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 ¡No tengo vida! Vale, necesito una vida, eh Creo que necesito una fruta Vale, no me voy a arriesgar No No me voy a arriesgar Eso decía yo Pero Ahí hay una fruta ¡No! Creo que con tres frutas me daban una vida Un crédito Tengo tres créditos Vale Vale, 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 vale Tres créditos Voy a coger ahora hacia la derecha Y voy a hacer algo Voy a ir ¡Viene por mí! ¿Por qué viene por mí? Vale, hacia abajo Todos estos restos Vale, cojo esto de aquí abajo Sube, sube Vale Aquí hay una fruta Pero vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí Vale No, 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 no No hay salida No hay salida Te acorralan Como si fuera con los dutis Como si fuera fornite Dos contra uno Pim pam, pim pam No se puede construir Vale Genial Te comen el coco, chaval Te comen el coco Vale, me voy Hacia aquí ¡No! Pero bueno Hacia arriba Hacia arriba directo Hacia arriba directo Venga, va Venga, va Te voy a comer Te voy a comer la vida Pero dura muy poco, ¿eh? No ¡Dura Muy Poco! ¿Por qué dura tan poco? A ver Explícadmelo 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 ¿Por qué dura tan poco? Si yo me como Yo cojo eso Dura Diez segundos Apenas Apenas diez segundos Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí No quiero hacer un gameplay Muy largo Simplemente quiero que me digáis Si os ha gustado esto Si queréis que me enfade Si queréis que llegue al nivel 3 4 o 5 Decídmelo en los comentarios Espero que os haya gustado Como siempre Like Favorito Compartidlo con vuestros amigos Nos vemos en el próximo vídeo Y decidme en los comentarios ¿Qué juego queréis que juegue? ¡Adiós! ¡Adiós!